Preocupación en la Laguna de Lobos. Primero por la sequía, hay una bajante realmente impresionante por la falta de lluvias en toda la región. Ha llegado a 50 centímetros nada más. Histórico, ¿eh? Histórico. Y mirá la que es la imagen ahora. ¿Qué es eso? Son peces, sí. Hay una mortandad de peces impresionante. ¿Qué es lo que está pasando? La laguna está contaminada. Se hizo una investigación recientemente porque el color comenzó a estar verdoso, amarronado. ¿Y qué es lo que arrojó justamente esta investigación? Que el agua de la laguna no es apta para consumo humano, ni siquiera para higienizarse. O sea, para hidratarse no, pero tampoco para higienizarse. Y esto lo está padeciendo toda la población de las inmediaciones. El color es... A simple vista lo ves, y además tiene como una densidad, el agua como si fuese más espesa de lo normal. Sí, ya desde el año pasado... Lo ves a simple vista. Ajá. Ya desde el año pasado, Dani, yo estuve en la Laguna de Lobos, la podías cruzar caminando. Caminando. Estaba sumamente baja. Y ahora todavía la bajante es mucho más pronunciada porque durante todo el año dijimos, ¿no? No llovió, no está lloviendo, y tampoco va a llover por los próximos meses. Claro, entonces, ¿y está contaminada por cuestiones naturales o porque le arrojaron algo? Y por las dos cosas, por las dos cosas. Porque el color es tremendo. Sí. No. No.